que lleva por título Me quedarán tus recuerdos 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 Que sonreír Quizá dos días tú te vas Pa' que quede de mí Pa' que saca parada Y siga que no regresa Y yo no quisiera estar Para ver tu partida parada en la puerta Y si algún día tú te vas Espera que yo no esté Que lo lleves todo Déjame una malena Eh, yo también bailo Yo no pienso quedarme a morir de tristeza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo se llega a mi vida sin tomar? ¿También se dio la pena y el sobrero? No quisiera sentir que se habaló Y yo sin tu beso Yo sin tus besos no podría vivir Los hijos, noWow, oh, 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 oh Oh, 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 oh Van a partes donde vaya yo Que no me traigan copyright de ti La casa vieja En cada ritmo tendrá recuerditos que me harán sufrir Por una parte donde toca yo que no me traiga recuerdos de ti Y noches que bailen hasta el mamayón tendrá recuerditos que me harán sufrir Por una parte donde toca yo que no me traiga recuerda Por una parte donde toca yo que no me traiga recuerda Por una parte donde toca yo que no me traiga recuerda Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así, más camino, me tocará sufrir Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así, más camino, me tocará sufrir Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así, más camino, me tocará sufrir Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así, más camino, me tocará sufrir Ay, si un día tú me vas, me acabará la cara, vamos así, más camino, me tocará sufrir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.